El prefecto de la provincia de Sucumbíos, Orlando Grefa, destacó el proceso de gestión que se dio desde hace cuatro años para proceder a la apertura del segundo paso de frontera entre Ecuador y Colombia. Hemos trabajado en la Cancillería, hemos trabajado en la provincia del Carche, en Culcán, así hemos ido trabajando siete reformas. El consul colombiano de Nueva Loja, Henry Orduz, se mostró satisfecho por el funcionamiento del Centro Binacional de Atención de Frontera, CEBAF. Me parece importante que hemos logrado poner en órbita a los dos grupos comerciales, los comerciantes del Puerto Mayo y los comerciantes del Aguario. Por su parte, el dirigente de los transportistas, Luis Chiquimarca, informó que este gremio ya viene utilizando el paso de frontera.